Antes que nada, todos saben que estamos ante una situación límite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el tema Pharmacity, o sea, Pharmacity contra el fisco de la Provincia de Buenos Aires porque Pharmacity le hace juicio a la Provincia de Buenos Aires porque no la deja entrar. Nosotros, bueno, como ustedes sabrán, nos oponemos más que nada porque no cumple la ley, o sea, quiere entrar, como comúnmente se dice, por la ventana. Entonces, bueno, hemos defendido y hemos llegado hasta esta instancia donde el miércoles anterior se presentaron amicus, se llaman de la corte, de las dos partes, fueron por la parte nuestra por colegios farmacéuticos, de varios colegios, de asociación de consumidores, el sanitarista Ginés González García, la Federación Internacional de Farmacia, o sea, todos que defienden el modelo sanitario versus la empresa que llevaba, bueno, marketing, economistas, gente que ve al medicamento como un producto de consumo. Así que, bueno, pasó esa instancia, pasó esa audiencia, estuvimos allí presentes y ahora la segunda instancia es donde se van a presentar las partes. Va a estar el fisco, nuestra presidente, Isabel Reynoso, que aparte de ser la presidenta del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires, es la provincia de la Confederación de todo el país. Entonces, porque esto es como vos me venías preguntando, esto es una medida de apoyo a Isabel. Isabel que es la caudilla nuestra, que es la que viene liderando el movimiento para que se respete la ley sanitaria. Y bueno, como ella va a estar en la corte, yo viajo esta noche, también voy a acompañarla. Es un símbolo. Hay farmacias que van a cerrar media hora, hay farmacias que van a cerrar, no sé, 15 minutos, pero la idea es que sepan que, bueno, que esto afecta a la farmacia, la farmacia de barrio, a la salud en general, a toda la provincia, que no es defender nuestro negocio, sino que ponemos, ante que nada, el tema de la salud. Así que, bueno, es simbólico, es cerrar la farmacia, pero atender desde la ventanilla. O sea, no se va a dejar de atender. Lo único que, bueno, pedimos un poquito de paciencia porque es la manera de expresar nuestro apoyo a nuestra Presidente.